Muchos le indicaron que no asistiera, pero él hizo oído sordo y no escuchó los consejos y finalmente llegó igual. Se trata de la visita del presidente Sebastián Piñera a Arcilla, todo en el marco de la inauguración de la primera sesión de la Mesa de Trabajo del Área de Desarrollo Indígena, con el fin de disminuir el nivel de violencia que se ha registrado en el sector, debido a los serios enfrentamientos que ha dejado el conflicto mapuche. Sin embargo, y como muchos ya habían presagiado, la llegada del mandatario no dejó indiferente a los habitantes de la localidad. Teníamos que llegar, yo tenía que entrar ahí, y cierto que empadronaron la plaza, había guardia, de donde este gobierno demuestra grandes recursos acá en la zona y no es capaz de solucionar el problemático mapuche. Es por esto que en pleno acto que se desarrolló en la Plaza de Armas, decenas de manifestantes comenzaron a interrumpir el discurso con gritos que le enrostraban al jefe de Estado la situación de los comuneros en huelga de hambre. Hecho que fue criticado por el mandatario, quien insistió que él no le temblará la mano al momento de aplicar el rigor de la ley a los delincuentes. Muchas gracias. Pese a aquello, Piñera alzó la voz y prosiguió con su discurso, indicando que volvería a la zona incluso con la primera dama. Al finalizar la ceremonia, carabineros custodió el lugar, pero un grupo de manifestantes comenzaron a lanzar palos y piedras, por lo que efectivos policiales tuvo que intervenir con carros lanzaaguas y lanzagases. Gracias.